¡Suscríbete! 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 Córtate las alas, y a las personas que tú cortas Es mejor si no las llamas, las demás no se soportan Son verdades, pero siempre nice Mis saludos son siempre nice Aunque siempre quisiste nice Me jodiste toda la life, me jodiste toda la life Ten, ten con mi corazón, pa' que te encuentres Solo volvánme, porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mí Ay, perdonando, ay, sintiéndome, ay Con esta mierda me haga tu caer, ay, ay Toco el cielo, puso con hielo, en el pelo Pensándote, yo que vuelo, no solo sueño Estoy en el suelo, llorándote Tú me estás superando, y de poco me vas consumiendo Mi voz se está bajando, y tu provocación te enciende Ven, ven, tan a ti, dos, tan a mi, ven Ven, 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 para darme caos, te están ausentes Ven, 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 con mi corazón, pa' que te encuentres Solo volvánme, porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mí Ay, perdonando, ay, sintiéndome, ay No, 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 no ¡Suscríbete al canal!